Y ahora nos vamos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Elaboraron un estudio muy profundo sobre la problemática de los medios de comunicación, el cierre o el cese de actividades o el avasallamiento contra los medios públicos, la televisión pública, radio nacional, los despidos y todo lo que esto genera. Que fundamentalmente ir sobre los derechos a la información, que es un derecho humano y a poder tener una perspectiva plural de lo que son las opiniones y la información en general. El tema del multimedio SRT también fue abordado en este estudio que terminó y desembocó en un pronunciamiento. Escuchemos a la doctora Liliana Córdoba a cargo del estudio. En el caso de los SRT, lo que nosotros hemos dicho en el comunicado, ahí que hemos hecho con las autoridades de la carrera, es también una preocupación por la crisis en la que están atravesando los servicios de radio y televisión de nuestra casa, de nuestra universidad. Y una crisis que no se puede encarar solamente como una reducción de su déficit operativo o presupuestario. Si bien, obviamente, un proyecto comunicacional debe incluir como parte de su proyección la viabilidad económica y financiera. Y sin embargo, cuando uno mira entonces la situación de los SRT y de muchos medios públicos, lo que estamos viviendo en el campo de la comunicación hoy es un gran cambio en las rutinas productivas, en las lógicas de trabajo, en las lógicas también de consumo y de las audiencias. Y por lo tanto, obviamente, que hay que hacer transformaciones y cambios. El tema o el acento que quisimos poner desde la especialización es que esa, entonces, reconversión, revisión del proyecto político comunicacional de un multimedia universitario, debe tomar en consideración, entonces, estas otras dimensiones o aspectos. Y que en ese sentido es un proceso que debe involucrar, obviamente, a las autoridades que están a cargo, a las cuales el Consejo Superior les ha encomendado la tarea. Obviamente debe involucrar a los y las trabajadores que hacen esos medios, a todos ustedes. Pero también debe involucrar, nos parece a nosotros, a los públicos y las audiencias, porque los medios de comunicación se hacen en esa interrelación entre los periodistas, los medios, las audiencias, los trabajadores. También en las instituciones y los ámbitos académicos de la universidad que estudian y que trabajamos sobre estas cuestiones que son muchos y con mucha calidad. Vos me decías recién que ayer habían estado en la Facultad de Comunicación, yo también soy profe ahí, obviamente ese es un foco central para este proceso, pero también hay otras facultades, está la Facultad de Artes, están carreras como la nuestra, digamos, hay distintos espacios de la universidad, unidades académicas donde se trabaja, se investiga y se hace transferencia en relación a comunicación e información. Y también la comunidad universitaria en general, digamos, los servicios de radio y televisión, me parece, nos parece a nosotros, son o constituyen un capital cultural, simbólico, tecnológico, de infraestructura, un patrimonio, me animaría a decir, que no es solamente de la Universidad Nacional de Córdoba, sino de toda la sociedad cordobesa. Tienen unos niveles de audiencia y penetración que son significativos. Canal 10 es el único canal abierto, gratuito, público que se ve en nuestra ciudad. O sea, hay un conjunto de cuestiones que hacen a la importancia de sostener, revisar y potenciar a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba que tienen que ponerse sobre la mesa en este proceso y que trascienden la cuestión exclusivamente presupuestaria.